Hay dos maneras de llegar a Machu Picchu desde Cusco, un relajante paseo de cuatro horas en tren o una desafiante caminata de cuatro días llamada Camino del Inter. Alvin y Melanie van a tomar el mejor de los trenes, el Hiram Bingham, llamado así en homenaje al arqueólogo de Yale que descubrió Machu Picchu. Este locoso tren comenzó a funcionar años después que Bingham hizo su descubrimiento en 1911 y aún hoy es uno de los mejores viajes en tren del mundo. ¡Qué hermoso paisaje! ¿Sí? A bordo del tren los Zuli disfrutan una comida de lujo y las espectaculares vistas del Valle del Urubamba. Viajó mucho más que nosotros, ¿tienen algún consejo, algún buen consejo? Beban mucha agua para sentirse bien. Tú y yo y Machu Picchu, tú y yo y Machu Picchu. Alva sí, alva sí, alva sí. ¡No me voy a Machu Picchu, tú y yo y Machu Picchu. ¡Escalita! Tú o quita con la mía, oro. Tú o quita con la mía, dos. ¡No me voy a Machu Picchu, tú y yo y Machu Picchu. ¡Muy bueno! Gracias. Ese fue el mejor viaje en tren de toda mi vida. ¿En serio? Desde la estación del tren.